Juidero, película, película, el pico que juidero, juidero, me están llamando por teléfono Película, se me quiere ir aquí La película, operativo migratorio aquí desde Santiago, el quinto que te queda, el uyuyuyo Se va a un juidero, se va a tirar, se va a tirar, película, película Se tiró migración aquí ahora, el uyuyo aquí en Jarabacoa, cubriendo todas las incidencias de este operativo Se tiró la policía, migración, acelera, uyuyuyo Viene película mi gente, suscríbanse al canal, compartan los videos aquí, migración aquí ahora, en Jarabacoa El uyuyuyo llevándole todas las incidencias, vamos a ver aquí, primer nube negra que venga aquí ahora Vamos a ver aquí, se instanció ese Aquí vamos por un lugar que le dicen el play de Jarabacoa Estamos en Buenavista Se armó el juidero, allá fue el mundo, película Se mataron Moreno, se va a tirar, se va a tirar el uyuyo Párate, 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 párate Cuidado, cuidado, cuidado Película, película El pico que cuidaron Cuidado, me están llamando por teléfono Película, se me quiere ir aquí Moving, Moving, operativo migratorio Hay como 50 haitianos llegaron aquí ahora El pico, mira mi gente Qué juidero aquí agarraron a uno Moreno, tú no tienes tu papel, Moreno Bueno, se van a llevar uno aquí ahora Cuidado, cuidado Tienen papel de ese, me dicen Estos son Buenavista en Jarabacoa Un solo cuidado Película, película Se van a andar para el monte Qué juidero, mi gente Se tiró migración aquí Aquí no bailó Película, mi gente, vamos a ver Se tiraron por el monte ahora Miren a Will Smith Lándose ya Qué lío Lo están cazando, lo están cazando Película Cuidado, cuidado Mi huevo Miren uno allá Bueno mi gente, sigue el operativo migratorio aquí La casa de Andrea Oigan como dicen Guachayabachayay Caigando agua Caigando agua, dice ella Qué juidero, mi gente La movie negra Dice la morena que estoy grabando Qué juidero Morena, dime Qué tú haces con esa agua Va a la baile Va a la baile, morena Tú estás legal aquí, morena Claro Qué tiempo Qué tiempo tú tienes aquí Cuatro años Cinco, veinticinco Tú estás criada Ya vengo ahora Bueno, le piden los documentos aquí al moreno ¿Quién es tu papel, moreno? Me están llamando, Will Vamos a ver aquí Película, película Bueno, aquí adentro Parece que hay varios internacionales haitianos Están buscando trabajo en la cama Trabajo en la cama, Will Lo voy a esposar aquí ahora El y yo Moreno, ¿tú no tienes tu papel, moreno? Sí ¿Tú papeles no lo tienes? Sí, pero tengo ¿Y dónde están? Vamos, vamos, vamos Bueno, acusan al moreno aquí de tirar piedra ¿Cuál es tu nombre, moreno? Sí ¿Cuál es el nombre tuyo? ¿Eh? Bueno, aquí viven mucho, nos han asaltado Vamos aquí, vamos a ver Es ruido, mi gente Vamos a ver aquí que se ve en este operativo Compartan los videos, mi gente Like y me gusta La saga negra aquí ¡Wepa! Vamos a ver aquí con este Están revisándolo aquí ahora Vamos a ver si tienen sus papeles Legal es el nube negra Llevaron al otro aquí ¿Está legal, moreno? ¿Está legal? Dice que sí Cuidero 6.0 Bueno, no he tenido 3 aquí ya La movie negra de este Jarabacoa Bueno, ¿viste esto aquí? Sí Dicen que 3 hasta el momento ahora Eso es una mera lobo que vi ahí Ña, 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 Ña ¿Qué digo? Bueno, vamos a revisar otro aquí Vamos a ver si tiene sus documentos Buena vista Jarabacoa Aquí le entran al display y le dicen Está legal, moreno, ¿tú aquí? ¿Qué tiempo tienes aquí? ¿Hablas español? Sí Este de que velo ahí Tú estás haciendo la mano ¿Qué tú trabajas aquí, moreno? Bueno, mi gente, para que vean Él está legal aquí No hay ningún tipo de problema Con lo que está legal Aquí se dice que le tiraron piedra A Migración Y vamos a seguir a este juguero Elío, juguero, está ahí Operativo migratorio Jarabacoa Nacional, internacional, mundial, global Somos nosotros Elío Jarabacoa Pegado Jarabacoa Elío Jarabacoa Miren el play, mi gente, ahí Hoy nos tocó la movie negra Cuidaros a Jarabacoa Bueno, se le han tirado el morenito aquí Ahora, vamos a ver Bueno, tiene los papeles aquí Elío, Wiu No, 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 no ¡Suscríbete al canal!